Bueno, buen día. Primero quería agradecer a Locarri y al foro social que me permita participar en este foro de discusión. Lo cual es de agradecer para una persona que viene fuera de Euskal Herria, porque, bueno, por lo que he podido comprobar, es un foro donde cada uno expresa con libertad lo que dice sin que se tenga que someter a una serie de improperios que son constantes cuando se dicen las cosas que aquí hoy se han dicho con normalidad, se participe o no, de ellas, pero que en otros lugares del Estado español suscitan una visceralidad que es difícil de sobrellevar y, sobre todo, que es desalentadora. Por tanto, me considero afortunado de participar por primera vez en este foro donde yo creo que impera el sentido común y las ganas de colaborar para hacer algo. Bien, a continuación, pues, exactamente ya no sé qué decir. Es decir, después de lo que ha dicho John, ambos somos o nos dedicamos al derecho penal. Y, bueno, yo pensaba decir casi todo lo que le ha dicho. Entonces, es el inconveniente de hablar en último lugar, ¿no?, porque te van quitando temas o van hablando de temas que era el mensaje o las propuestas que tú pensabas hacer. Bien, partiendo de lo que acabo de decir, que suscribo, si no todas, con algún matiz, todo lo que ha dicho John, pues sí que me gustaría centrar mi intervención, primero subiendo un tema al que no quiero entrar, que es el tema de la dispersión. Es decir, como mecanismo, como primer paso para lograr la reinserción, como solución integral, que es lo que se hablaba en las recomendaciones del foro, al problema de las personas presas. Yo creo que el tema del acercamiento, del final de la política de dispersión, es un tema claro. Es decir, no hay que modificar ni una coma de la actual legislación penitenciaria. Es decir, es una decisión que mañana podría tomar la Administración penitenciaria. Y, además, creo que se ajusta perfectamente a la ley. Tendría dudas, bueno, yo no tengo dudas, pero, bueno, algunos otros sí, de, vamos, yo creo que la política de dispersión es contraria a la legalidad. Creo que no ese es el espíritu de la ley general penitenciaria y, por tanto, es un tema en el que no voy a entrar. Así que voy a entrar en un tema que sí que requiere una modificación legislativa. Por tanto, una toma de decisiones por parte de quien tiene el poder normativo de decidir aprobar normas que sí que son necesarias para remover los obstáculos que afectan a las personas que en este momento están presas y que impiden, dificultan, pero yo diría que impiden de forma absoluta el acceso a una libertad a corto plazo o a medio plazo, incluso, y también las situaciones de semilibertad, como la libertad condicional y el acceso a tercer grado, que facilitarían todo el proceso de reinserción integral de las personas que están ahora mismo presas. Bien, para ello voy a, en el poco tiempo del que disponemos, voy a dividir mi intervención en tres grupos de personas. Primero, aquellas que ahora mismo están sufriendo condena, personas que ahora mismo están presas, sufriendo condenas ya impuestas por tribunales. En segundo lugar, voy a referirme muy brevemente al problema de las personas que o bien están esperando juicio, están en situación de prisión preventiva esperando juicio, de prisión provisional, o que se encuentran huidas del territorio español, es decir, el problema de cómo volver. Y, en tercer lugar, me gustaría abordar también el problema y aportar alguna solución o alguna conclusión, al menos personal, sobre el problema de las personas que o bien están presas o bien están esperando juicio y que pertenecen a la izquierda berchale, es decir, personas que no han sido ni condenadas ni acusadas por delitos, digamos así, de sangre o por el uso de la violencia, sino simplemente por pertenecer al entorno ideológico de lo que ha sido la organización ETA. Bien, por lo que se refiere a la primera cuestión, a las personas que están presas, yo creo que hoy en día existe un arsenal punitivo. Luego diré por qué utilizo en sentido fuerte, luego veremos que lo utilizo en sentido fuerte, el término arsenal punitivo, que impiden una solución integral de puesta libertad a medio o a corto plazo por el cumplimiento de, bueno, pues algunas delitos muy graves, pues estas personas ya han sufrido condena o tienen que sufrir condena, pero que dificultan el acceso a la libertad o a situaciones de semilibertad. Bien, ese arsenal punitivo está compuesto, a mi modo de ver, fundamentalmente por el incremento de las penas por delitos de terrorismo, que tuvo lugar en el año 2003, hasta 40 años, que es el artículo 76 del Código Penal, por, también fruto de las reformas de aquel infausto año 2003, que es el artículo 78, que establece que los beneficios penitenciarios, como la libertad condicional o el acceso a tercer grado, etcétera, etcétera, se computan desde la totalidad de las penas impuestas, es un mecanismo un poco complicado, pero lo que viene a decir es que si una persona, lo que se ha hecho en los medios de comunicación, ha sido condenada a 300, 400, 800 años por la acumulación de todas las penas correspondientes a todos los delitos, la libertad condicional se computa, sería un quinto, según el sistema que se establece para los delitos de organización terrorista, se computaría a partir de los 300, 400 o 1.000 años. Es decir, pues bueno, usted tiene derecho, dice el artículo 78, salir en libertad condicional cuando cumpla, pues no sé, 800 y pico años. Es una forma de evitar en la práctica que se puedan aplicar estos beneficios penitenciarios. Y el tercer instrumento de este arsenal punitivo son las dificultades que se establecen en el Código Penal y en la Ley General Penitenciaria para las situaciones de semilibertad y de libertad, es decir, acceso a tercer grado y libertad condicional, que también tienen un régimen específico para las personas condenadas por delitos de terrorismo y que es diferente al régimen general, mucho más duro, que prácticamente imposibilita el acceso a estos beneficios penitenciarios porque se exige perdonar a las víctimas, etcétera, etcétera. Todo lo que ya todos nosotros conocemos. Bien, ¿cuál es la solución? Hombre, la solución es la derogación de este arsenal punitivo, cuestión que no se va a producir. Como no se va a producir, al menos con las mayorías parlamentarias que hay ahora en el Congreso de los Diputados, ¿cuál es el camino o el papel que se tiene que llevar a cabo desde foros como este? Pues yo creo que es deslegitimar ese arsenal punitivo. Es decir, como aquí ya se ha dicho, no solamente es contrario a la ley, es contrario también a la Constitución. Yo, los que me conocen nunca me ponen a acusar de ser o haber sido un abanderado de la Constitución española del 78, pienso que fue un pacto que se hizo para llevar a cabo lo que algunos denominan la segunda restauración borbónica. Yo nunca he comulgado mucho con lo que se dice la Constitución, pero bueno, vamos a suponer que es el marco de convivencia. Los partidos que sostienen fundamentalmente esta segunda revolución, esta segunda restauración borbónica, pues mantienen que es un pacto fundacional que hay que respetar, se le llena la boca con la Constitución, etcétera, etcétera. Pues bien, a mí me va a ver la función que se tiene que hacer desde estos foros, es decir, miren ustedes. Es decir, si ustedes respetan esto como una realidad sacrosanta, los derechos fundamentales de la Constitución, etcétera, etcétera, sepan ustedes que este arsenal punitivo viola directamente lo que dice esa Constitución, que ustedes respetan como un marco esencial de convivencia. Es decir, yo creo que tiene que haber cada vez más una presión en este sentido, es decir, de hacer llegar a la opinión pública que lo que se está haciendo es contrario a una serie de principios que la propia Constitución reconoce. Y voy a ofrecer tres argumentos, que yo creo que deberían cada vez extenderse más, deberíamos todos colaborar para que esto se extendiera. Primer argumento de por qué considero que es no ya contrario a los pactos internacionales, etcétera, etcétera, sino a la propia Constitución que dicen defender los partidarios del sistema. Primero, la Constitución establece un sistema de suspensión de derechos fundamentales. En el artículo 55.1, para los estados de alarma, excepción y sitio, y en el artículo 55.2, para las actuaciones contra bandas y organizaciones de carácter terrorista. La propia Constitución, y mucho más claro en el caso más grave, que es la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, considera que son medidas excepcionales de carácter temporal. Es decir, que constitucionalmente se justifican, única y exclusivamente, cuando se dan las circunstancias que ponen en peligro la libertad de todos. El argumento sería, para salvar la libertad de todos, es necesario limitar o restringir o anular la libertad de unos pocos. Es una especie de contradicción, como se salvan derechos fundamentales, anulando derechos fundamentales, pero vamos a darla por buena. Bien, en la situación actual, después del abandono de las armas por parte de ETA, esa situación de emergencia ya nos ha producido. Por tanto, el legislador está obligado constitucionalmente a volver, por decirlo así, a la normalidad constitucional. Es decir, a la derogación de todas aquellas normas constitucionales, que yo creo que nunca tuvieron justificación, pero vamos a dar por bueno que la tuvieran, que en algún momento fueron motivadas por la existencia de la organización ETA. Bien, constitucionalmente no se puede mantener eternamente un estado de excepción, un estado de excepción como el que se prevé en estas normas. La Constitución, a mi modo de ver, no lo permite. Bien, segundo motivo, por el cual considero que las actuales normas de bloqueo de esa señal punitivo son contrarias a la Constitución, y ya lo ha dicho John Landa. La semana pasada tuve acceso a varias solicitudes de presos de ETA. Es decir, me las enseñó un compañero, me las enseñó un compañero, es decir, de peticiones individuales de acercamiento. Bien, todas ellas, la resolución de instituciones penitenciarias, eran denegatorias sobre un argumento. Y el argumento era la gravedad de los delitos cometidos. Bien, como ha dicho John, la gravedad de los delitos cometidos, que nadie niega, ya se tiene en cuenta primero por el legislador para elevar las penas hasta 40 años. Ya se tiene en cuenta ahí. Segundo, se tiene en cuenta cuando se impone la sentencia. En función de la gravedad del delito, el juez en sentencia ya establece esas penas duras en función de la gravedad del delito. Por tanto, llegamos a la aplicación de la pena, al sujeto que está cumpliendo la pena. En ese momento, la gravedad del delito ya no juega. Es decir, ya ha sido tened en cuenta. No la podemos volver a tener en cuenta otra vez para el cumplimiento. Es decir, ¿qué debe primar en el momento de la ejecución de la pena? Debe primar los criterios de reinserción social. Es decir, el sujeto está en condiciones… Lo que trata de evitar la finalidad de la pena de la prevención especial, como explicamos a nuestros estudiantes de derecho, es que el sujeto que ha ingresado por un delito muy grave salga sin posibilidades de reincidir. Es decir, eso es lo que trata el tratamiento penitenciario. Eso es lo que establece el artículo 25.2 de la Constitución. Y eso es lo que desarrolla la ley y el reglamento penitenciario. Es decir, que el sujeto que ha ingresado por delitos muy graves salga en condiciones o con las garantías suficientes de que no va a volver a reincidir. Desde el momento en que la organización ETA ha dejado las armas, la posibilidad de reinserción es nula. Por tanto, no hay ningún motivo. No hay ningún motivo, desde el punto de vista constitucional, artículo 25 y otros preceptos, no hay ningún motivo para seguir manteniendo esos obstáculos penitenciarios que impiden el acceso a la libertad condicional o el acceso al tercer grado penitenciario, que es una situación de semilibertad. Hay un tercer argumento, que paso a decir brevemente, que obligaría al legislador. No es que fuera una iniciativa, es una exigencia de la Constitución. Es decir, el partido que tiene hoy en día, mayoría parlamentaria, estaría obligado constitucionalmente a tomar la iniciativa de derogar todo esto. El tercer argumento sería el principio de igualdad, también se ha dicho aquí. ¿Desaparecida la amenaza de una organización que ha usado la violencia para conseguir fines políticos? ¿Por qué el tratamiento penal y penitenciario de las personas que cometieron graves delitos ha de ser diferente al de los demás? ¿Por qué tienen que pedir perdón? ¿Por qué tienen que reconocer el daño? Hablaba con un compañero antes de que cuando un multiviolador sale de la cárcel, no se le exige que pudiera perdón. En el caso del aceite de la colza, que provocó algo así como 300 muertos y miles y miles todavía hoy están sufriendo las consecuencias de personas que sufrieron graves secuelas físicas, nadie pidió a aquellas personas que habían causado graves delitos de homicidios, etcétera, etcétera, nadie les pidió que se arrepintieran, que pidieran perdón, que reconoceran ese tipo de cosas. La sola derogación de este bloque normativo no supondría la escarcelación inmediata de todas las personas presas, pero sí que dejarían libertad a muchas. Es decir, produciría el mismo efecto jurídico que la doctrina Parot. ¿Qué ha producido la doctrina Parot? La doctrina Parot ha producido que personas que estaban en prisión por aplicación de la doctrina, por la derogación de la doctrina Parot, han quedado en libertad. Pues bien, la derogación de este bloque, acortamiento de penas, acceso a las situaciones normales de libertad condicional, etcétera, etcétera, permitirían del colectivo de 500 presos que hay hoy en día, o bien la escarcelación definitiva, o bien el acceso a situaciones de semilibertad, no he cuantificado el número, pero de un gran número de personas, lo cual contribuiría a solucionar el problema. Se ha planteado aquí, y en esto yo sí que introducía alguna… Ya sé que me estoy pasando el tiempo, pero me voy a pasar tres minutos más si me lo permitís. Ya sé que se ha hablado aquí el tiempo, y aquí discreparía un poco de John, sobre el papel de la petición de perdón, del reconocimiento, del daño, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que eso está muy bien, pero en otro ámbito. Yo creo que el derecho penal tiene una función mucho más limitada. Yo concibo el derecho penal como un instrumento aflictivo, es decir, como un arma. Por eso antes hablaba, en sentido fuerte, del término arsenal punitivo. Es decir, una organización terrorista usa pistolas y usa bombas. El Estado, en esa guerra, usa el arsenal punitivo que tiene. Es decir, la pena como instrumento de lucha contra el adversario, en este caso. Dejo fuera el instrumento que utiliza el Estado de la violencia directa a través de las cloacas del Estado. Dejo al margen lo que son los grupos parapoliciales, la tortura, etcétera, etcétera. Pero, por decirlo así, las armas legales con las que lucha el arsenal punitivo, con el que lucha el Estado, es este. Para desarmar este arsenal punitivo, yo creo que el derecho penal, única y exclusivamente, debe exigir el abandono de la violencia, el abandono de las armas. Punto. Creo que es necesario también que luego, en otros ámbitos, se produzca todo ese proceso de petición de perdón, de acercamiento, de reconciliación, de reconocimiento del daño, en el sentido que decía antes Rafa Saino-Rerozas, etcétera, etcétera. Pero el derecho penal tiene una función mucho más limitada. Es decir, tú dejas tu arsenal, que son las pistolas, yo dejo mi arsenal y vuelvo a los instrumentos habituales para combatir este y cualquier otro delito. Bien, y ya muy rápido. Segundo bloque de personas, personas pendientes de juicio y personas huidas. Obviamente, no podemos esperar tampoco las vías que se utilizaron en un proceso que se produjo aquí con ETA político-militar, que se establecieron soluciones para la reintegración de este tipo de personas, pendientes de juicio o huidas. Obviamente, eso no se va a producir, pero yo sí que exploraría, y también yo creo que lo hemos hablado, es decir, yo creo que cabría reinterpretar este tipo de normas, que es el artículo 579, que es un gran olvidado, el párrafo cuarto, que permite la rebaja en uno o dos grados, de entrada, la rebaja en uno o dos grados, lo cual es un beneficio considerable. Yo creo que es obligatorio, al menos rebajar un grado, potestativamente dos, a pesar de lo que aparentemente dice este precepto, al sujeto que haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas, lo cual sucede hoy en día, y se presente a las autoridades confesando los hechos en que haya participado. Luego viene la discusión sobre si tienen que delatar o no tienen que delatar. Yo creo que con John, al igual que con la libertad condicional, hay interpretaciones hoy en día posibles que podían obviar este tipo de exigencias. Por ejemplo, una de las cosas que se exige es que se colabore para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o grupos terroristas a las que haya pertenecido. ¿Cómo puedo colaborar con las autoridades para esto? Mire, ya se lo estoy diciendo, he dejado las armas. ¿Qué más colaboración que esa? Por tanto, creo que es una vía a explorar y que permitiría, por lo menos, encauzar la solución de las personas subidas o pendientes de juicio. Y, por último, y de forma muy breve, las personas que han sufrido condena o están esperando sufrir condena por pertenecer a eso que se ha dado a llamar, es decir, a la izquierda a Berchale. Bien, he mantenido por escrito muchas veces, y lo he dicho en infinidad de ocasiones, que es una situación que nunca se tuvo que producir. Es decir, que todos los procesos, desde el sumario 1898, pasando después por los casos de Ascatasuna, de Segui, etcétera, etcétera, todos los que han venido después, son procesos que se instruyeron al margen de la ley y obviando cualquier tipo de garantía y con, no solamente lo típico en estos procesos, sino también, al margen de la ley, me refería también con graves defectos procesales, como las pruebas de inteligencia policial, etcétera, etcétera. Mantenido también, muchas veces, que aquellos jueces que instruyeron esos procesos no solamente actuaron al margen de la ley, sino que, además, actuar al margen de la ley, en este sentido, pues en derecho penal tiene un nombre, que es prevaricación. No solamente aquellos que instruyeron el proceso 3502, el de las helicobas tabernas, etcétera, etcétera, sino hasta el último, en noviembre pasado, que instruyó el cierre cautelar de la organización ERRIDA. También un artículo que publiqué aquí en el diario de Noticias de IUPUZCA, con una compañera, acabamos diciendo que, bueno, es una situación al margen de la ley que debería dar lugar a responsabilidades penales por un delito de prevaricación. La solución que yo propondría aquí es directamente el indulto. Es decir, es una situación injusta, con grave vulneración de derechos fundamentales de todo tipo, de asociación de libertad de expresión, etcétera, etcétera, y que debería ser corregida con los instrumentos que el Código Penal tiene para aquellos que han perpetrado esas violaciones de derechos humanos. Es cierto que parece que hay un cambio de tendencia. Las sentencias de Udal Vilcha, las sentencias de Bunkaria, las sentencias de Democracia 3 millones y de Escatasuna, últimamente han sido absolutorias. Hace una semana la de los acusados de pertenecer a SEI. Yo no sé si hay un cambio de tendencia. Todo apunta a que sí. La prueba de fuego la veremos seguramente el mes que viene, cuando por fin parece que va a salir la sentencia del proceso 3502 de las ericotabernas, aunque hay que tener en cuenta que está pendiente todavía el sumario 408 que afecta al Partido Comunista de las Tierras Bascas y a NUV. Nada más por mi parte. Muchas gracias por la vuestra atención.